Esta es una jornada para plasmar todo el trabajo que se ha realizado durante los años 2016 y 2017 como resultado de la primera convocatoria de prácticas sociocomunitarias. La intención es poder compartir todo lo que se ha logrado en estas 46 prácticas que se han implementado junto con las organizaciones, estudiantes y docentes que han participado y en un espacio común donde tenemos organizado el evento con una muestra estática a través de pósters, luego va a haber un panel de intercambio con organizaciones, docentes y estudiantes y por último un cierre con las conclusiones finales para simplemente compartir los logros que se han obtenido y las problemáticas que se han presentado para poder de cara a una nueva instancia de continuidad del proyecto poder mejorar. Como mesa coordinadora de las prácticas sociocomunitarias, ¿cuál es el balance que ustedes pueden realizar de la manera de trabajo que han llevado adelante los docentes? La verdad que es muy grato el resultado. Este es un trabajo que se ha llevado adelante desde el comienzo con una mesa, nosotros le denominamos la mesa de prácticas sociocomunitarias, donde están los estudiantes, las facultades, todos representados y todos han puesto su granito de arena para que este proyecto hoy en día pueda tener la convocatoria que ha tenido y la participación y los resultados. El balance es más que positivo y es alentador a continuar con este proyecto. Creo que el resultado también de una nueva convocatoria que ya está desarrollándose que nos muestra que el proyecto se ha afianzado institucionalmente y eso para nosotros es un logro.